¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de Saison. Estoy súper emocionada por estar una vez más aquí. El look de hoy día lo he hecho básicamente con la paleta 3 O'Clock en tono grape. Me encantan estos tonos para el verano porque siento que son súper coloridos, súper alegres y además los puedes combinar con otros colores como por ejemplo el dorado que yo le he aplicado hoy día que me parece que se ve precioso. Y además, como yo siento que los ojos ya son un poco llamativos, he aplicado un labial nude que me parece que le va perfecto. Las invito a que se suscriban al canal de Saison para que puedan ver muchísimos tutoriales más y si quieren ver cómo hacer este look, sigan viendo el video. Ahora que ya me terminé de aplicar todos los productos de piel, la base, los correctores, todo lo de estudio look, me voy a aplicar las sombras. Hoy día voy a usar estas sombras que me encantan, me encantaron los colores, sobre todo para verano porque son súper vivos. Es la paleta 3 O'Clock en tono grapes. Miren qué lindos que son los tonos. Son así como lila, morado y acá hay este rosadito para iluminar que me parece precioso. Vamos a aplicar este tono al medio en la cuenca del ojo. Y ahora con una brochita más precisa vamos a aplicar el tono más oscuro en la esquina interior y exterior del ojo. Y una vez que tengamos este degradé, pasamos al otro ojo. Ahora vamos a aplicar esta sombra que es de Studio Look y es el tono gold. Es una sombrita dorada y la vamos a aplicar en este espacio libre que hemos dejado en el párpado móvil. Entonces la vamos a aplicar con el dedo porque yo siento que cuando aplico una sombra satinada con el dedo sale mucho más pigmentada. Miren qué lindo se ve. Ay, me encanta, le da un toque de luz precioso. Y con el tono más clarito de esta paleta vamos a iluminar el lagrimal. Ahora vamos a delinear con sombra en la parte de abajo y voy a utilizar este del medio. Y luego aplicamos en las esquinitas el tono más oscuro. Ahora voy a aplicar esta máscara de pestañas que me encanta porque me deja las pestañas súper largas. Es la Infinity en tono black. Y ahora pasamos a las pestañas de abajo. Ahora sí pasamos a los labios y hoy día vamos a buscar darle un toque súper natural. Así que vamos a utilizar este labial que es el matte for color en tono nude mine. Miren qué lindo color es. Yo no sé si les había contado pero soy amante de los nudes y de verdad que este tono es uno de mis favoritos. Bueno chicas, este fue el video de hoy día. En verdad me encantó el resultado. Siento que es un look así súper bronze que me parece ideal para el verano. Yo creo que este look es súper versátil porque como no es así tan intenso lo pueden usar de día o de noche. Pero si va a ser de día no lo pueden usar así a diario, o sea tiene que ser una ocasión súper específica. Y obviamente de noche lo pueden utilizar y si lo quieren hacer más intenso tal vez le pueden añadir un delineado negro o pueden hacer que las sombras sean un poquito más intensas también. Ya saben que si quieren conocer más sobre todos estos productos de Saison van a estar acá en la cajita de descripción. Y si quieren probar más productos nuevos no se olviden de descargarse la aplicación Side Makeup donde pueden probarse muchísimos productos en vivo desde su celular. Y mis chicas lindas no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo tutorial.